Hola, hola. Buenas tardes, chiquitillas. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién está por esos rumbos? A ver, en lo que se conectan, voy a ir por mis lentes, chicas. ¿Ok? Voy por mis lentes de volón. ¿Quién está por ahí? Pues ahorita me vio y salió volada. ¿Cómo están, chicas? Disculpanme, por favor. Creo que ese va a ser mi eslogan de entrada todas las veces que venga yo por aquí, porque siempre me pasa igual. Y pues aquí, siempre reportando novedades, chicas. A ver, vamos a ver quién anda por aquí para poderlas leer. Ok, somos 40 personitas, chicas. Muchas gracias por estar por aquí. Lo primero que voy a hacer es presumirles mi diadema el día de hoy. Me la mandó mi vecina, chicas. Tengo una vecina en la parte de atrás de los edificios. Y hoy me dice mi esposo, mira lo que te mandó Doña Ana. Así que, Doña Ana, si está viendo este video, está hermosa esta diadema. Muchas, muchas gracias. Me encantó. Y pues aquí, presumiéndola. Muchas gracias, Doña Ana. Bueno. A ver, no me están saliendo comentarios. No he leído ninguna, chicas. No sé quién anda por aquí. Vamos a ver. Oh, oh. Oh, oh. Ahí estoy, pero me quiero meter y no me salen los comentarios. Vamos a ver. Parece que ya. Susa Ojeda. Buenas tardes. Sonny García desde Mérida. Encanto. Sol Moni. Gracias, Marta Navarro. Chatita de la Rosa. Buenas tardes. Ana Ramírez. Luz Marina. Ingrid Estela. Sandra Aguilar. Gloria Pérez. Ana Luisa. Sandra Aguilar. Mafaldita Mafa. Misa, y si llegué temprano, no? Y la que llegó tarde fui yo. Carolina Álvarez. Hola, buenas tardes, Pati. Delia. Chatita de la Rosa. Vallesa. Kelly Asencia. Daniela de la Vega. Trini Martínez. ¿Cómo estás, señorita? No te había visto por aquí. Hola, me cambia, me cambias la hora. No, chica. Estoy haciendo dos clases. Ahorita a las tres de la tarde tenía que hacer una, pero entre tres y media. Y la otra la estoy dando ya a las ocho. A las ocho. Buenas tardes, Lisette Avalos. ¿Cómo están, chicas? Gracias por estar aquí. De nuevo les pido ayudenme a compartir. Y vamos a arrancar, chicas, el día de hoy con el tercer dulcero, chicas, de Pau Patrol. Y en esta ocasión vamos a hacer a Marshall. ¿Sale? Entonces, muy lindas diademas. ¿Verdad que sí, chicas? Mi vecina bien hermosa me la mandó. Y le digo a Don Pedro, ¿y eso por qué? Dice, porque ese que ya vio que te gustan las diademas y que te las pones y hasta con bolsita y etiqueta venía, chicas. Hilda de Campillo, Ani Reyes, Graciela Segura, Carolina Alfonso, M. Edith, M. Enid. Laura Resendi, Sonia Contreras, Susan, Pilar López, Fanny Cayama, Charito Zárate, Milvia, Betty, San Juana. Hilda, Andy de Castillo, Encantos Jofucheros. Buenas tardes, chicas. Andy de Castillo, Lupita Ramírez, Lía Ortega, María Eugenia, Jessica Cruz. Y empezamos, chicas. Bueno, igual que el día de hoy, chicas, yo ya traigo una carita ya hecha. ¿Sale? Y vamos a estar usando la que ya tenemos hecha. Y la que hagamos ahorita juntas la vamos a usar para el perrito de mañana. Pero vamos a hacer para las que apenas están entrando a conocer esta aula, chicas. Bueno, les digo rápido. Mi plan iba muy bien, mi tiempo iba muy bien. Les enseño que todavía no vienen por él. ¡Uy! Que todavía no vienen por él, chicas, pero este es el muñeco que voy a entregar el día de hoy. Y me lo pidieron justo así, miren. Felicidades, Rocco, y es un niño que le gusta el Hot Wheels y le puse su sudadera de Hot Wheels. Y lleva su, este, minion cargando de la mano. Así como cuando traes a tu peluche colgando, chicas. Entonces, muchas gracias, Lee. Muy a tu orden. Aquí lo compré en Modatela, chica. Entonces, este es el trabajo que van a venir hoy por él. Ya vieron que hacía Sota, pero no le pasó nada. Y es, chiquitas, un niño, miren, qué bonito. Y bueno, chicas, hoy vamos a aprender a hacer estos ojitos que los he visto en la maestra B, los he visto en la maestra Zafiro. Y a mí me encanta cómo se ven estos muñecos así. Entonces, hoy vamos a estar haciendo unos ojitos así de bonitos, ¿sale? ¿Les gusta, chicas? Buenas tardes, Evelyn. Bueno, vámonos a dejar entonces este muñecón de nuevo por acá. Voy a estar atenta al teléfono, chicas, por si la muchacha viene por su muñeco. Entonces, voy a estar aquí viendo mensajito. A ver, buenas tardes. Ok, no, ninguna es ella. Espérenme, chicas. Bueno, me dijo que se había accidentado, que le había inventado un coche, que estaba Pedro con él, que de la cabeza, ¿no? Que le doy mucho la cabeza. Permítame un segundo, chicas. No, no, eso me dijo. Pues, creo que tu mamá hasta ahorita no sabe nada. Este, lo aventó un carro. Y este, pero creo que no le hablaron a la patrulla y el señor le estaba pagando todo. Lo llevó al hospital, lo mandaron a las radiografías, lo trajo aquí a Salud Digno a las radiografías. Y ahorita lo iba a llevar de nuevo al hospital, porque sí está muy puteado. Perdón, perdón, chicas. Sí está muy golpeado. Es que sabes que estoy en clase, estoy en vivo. Entonces, este, cualquier cosa, márcale a don Pedro. Te voy a dejar su número por acá. O márcale a Adrián, ya salió de las radiografías. Perdón, chicas. Bueno, entre todo lo que me ha pasado, chicas, en cuestión del tiempo, no otra cosa. Pues, hoy, hoy, este, mi primo es motociclista, chicas. Es de, de hecho, él trabaja para Uber, para todas esas aplicaciones que entregan rápido la comida. Y hoy un carro lo aventó, chicas, pero él no tiene en orden sus papeles. Los papeles de la moto, porque ahorita aquí en Puebla, no sé, en otros lados, están la, la onda de las reemplacados y la tarjeta de circulación, etc. Entonces, chicas, bueno, no le hablaron a la patrulla. El señor le está pagando todo, pero, pues, andaba bien mal, chicas. No aguantaba la cabeza, la pierna, la pierna horriblemente se le, se le lastimó, chicas. Y la verdad es que, pues, yo lo único que pude hacer fue mandar a don Pedro a ver qué se le ofrecía. Miren, miren cómo tiene la pierna. Y, este, ay, perdón. Miren el, el golpe del, de la cabeza y entonces estaba mal. Pero, pues, ahorita a ver, don Pedro fue por si algo se le ofrecían, que se va a moverse rápido él en la moto. Y, pues, a ver qué pasa, chicas. Discúlpenme, pero ahorita ando atenta al teléfono precisamente por él. Y también por, este, mi clienta que dijo que venía hasta acá, hasta la casa, por su muñeco. Ya nada más por último, chicas. No, mana, no le digas nada. Mejor espérate a que Adrián decida cómo le dice o qué le dice o a que le digan bien qué va a pasar. Sale, pero sí te recomiendo que le abres a Adrián. Échenle la mano, mana. Yo sé que está difícil, pero apóyenlo porque la verdad sí estaba bien espantado, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, chicas. Discúlpenme, por favor, pero, pues, es que estas son cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Bueno, Carmen Montiel, Judit Morales, Hilda de Campillo y todas las que se fueron sumando en este momento, chicas. Muchas gracias por estar por aquí. Somos ciento cincuenta y nueve personas. Y, no, ciento treinta y nueve, ¿ok? Yo, este, voy a empezar con ustedes diciendo que vamos a utilizar, como les dije, una esfera del número cinco. Gracias, Luna Isabela. Buenas tardes desde Argentina, dice Lorena. Hola, chiquitillas. Y, bueno, recuerden que tenemos esta preventa, chicas, en cien pesos y les voy a traer los moldes para seis perros. Y para dos graduados, el día de ayer, chicas, antier hicimos a el perrito El. No los estoy poniendo en dulcero, pero sí los tengo que poner. Miren, hicimos a él, ¿sale? Que fue el perrito, este, Chase. Se llama Chase, es el perro policía. Y, miren, ayer hicimos a ella, que es Sky. Y también hicimos a nuestra niña graduada. Hoy vamos a hacer a Marshall y al niño graduado, ¿ok? Bueno. También, chicas, les invito a que sepan que tenemos también en preventa. El aula de Star Wars, chicas. Este fue el primer proyecto que hicimos anoche, chicas. Y van a hacer fofuplumas. Todo de Star Wars, seis personajes. El día de hoy vamos a hacer a la princesa Lía por la noche, chicas. Por la noche, entre ocho y ocho y media vamos a estar entrando a la clase. Para hacer a la princesa Lía también en fofupluma, ¿ok? Por aquí se los dejo. Bueno. Es fuera del cinco, chicas. Ya marcamos la mitad. Ahora vamos a marcar la otra mitad que cruza la esfera. Y vamos a marcar un centímetro aquí adelante de la línea de división. Miren, esta es la línea que divide la bola. Un dedito, miren, un dedito chiquito y marquen otra línea. Entonces, su bolita deberá de quedar marcada así. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno. Ya aquí te veo, amigui. Gracias, Edith. Gracias, Judith. Perdón. Carmen Montiel, buenas tardes. Dice por aquí. Saludos, Dios te bendiga. Gracias, Migdal. Igualmente. ¿De las plumas, cuáles le piden más? ¿De las de nombre o de las de palabras? Las de nombre. Definitivamente no he hecho ninguna con palabras. Pero solamente me piden, más bien me piden solamente de nombre. Es muy peligroso. Andar en moto, porque muchos manejan autos, no son conscientes de la velocidad, sí, chicas. Híjole, no, es que por las dos partes, ¿no? Tanto el motociclista como el conductor de automóvil, chicas, debe de estar atento. Vamos a traer nuestro cúter y vamos a cortar, chicas. Primero en esta raya, en esta raya que está adelante de la mitad, miren. Vamos a meter nuestro cúter de esta manera y con cuidado lo sacamos. Acostamos nuestra bolita y ahora cortamos sobre esta línea de aquí. Así. Ok, miren si yo la pongo de lado cómo se ve. Ok. Ok, bueno. Vamos entonces, chicas, a hacer lo siguiente. Ya que tenemos así nuestra esferita, vamos a marcar en esta parte, estas marcas, chicas. Es como un triángulo y por ahí vamos a trazar nuestro cúter de esta manera. Miren cómo queda. Ok. Y vamos a cortar un poquito a los lados para adelgazar un poquito esta bolita y que mi perrito no se vea cachetón. Así, miren. Veo el aviso de sus clases y rápido me meto. Gracias, Erika y bienvenida. ¿Podré mostrar la pluma de nombre? Bueno, tengo una por acá que dice con el nombre. Por aquí anda, miren. Esta dice Cintia. Obviamente tú lo vas a ver al revés, chiquita, pero está bien. Dice Cintia y está así tejida en blanco y tiene su colguije, miren, con una ratona. Con una ratona rosita. Ok. Y tiene estrellitas. ¿Sale y vale? Bueno. Vamos a seguir, chicas. Vamos a tener una bolita del número doble cero. Y con esa vamos a estar haciendo los cachetes de nuestro perro. Ok. Bueno. Esfera doble cero. Una circunferencia de 12.6, chicas. Doble cero, es cierto, de 7.9. Bueno, vamos a cortarla a la mitad. Y ya tenemos aquí los cachetes. Ahora, yo tenía por aquí unos pedacitos de bola, pero yo creo que... Don Pedro, que ya pasó por aquí, ya me los tiró porque como eran pedacitos, ya los ha de ver tirado. Vamos a traerle la esfera del número cero, chicas. Aquí está. Y vamos a cortarla primero en la mitad, chicas. ¿Sale? Buenas tardes, misas mejores a plancha o la quesadillera. Yo para mí la quesadillera, chicas. Mil por ciento la quesadillera. Esta bolita está fea. Pero, pues, si no la consigues, de hecho, yo ando consiguiendo una quesadillera. Si no la consigues, bueno, pues ya está, chicas. Buenas tardes, Ernestina Ríos. Helen. Helen, ¿cómo estás? Ay, chicas, me llegan. Familia de 13. A ver, espérenme. Dios santo. Dios santo. Ok, perdón, chicas. Miren, vamos a cortar esta del cero a la mitad. Esta tiene una circunferencia de 6.3. Es la bolita más chica. Y luego la vamos a cortar a la mitad de nuevo. Y esta mitad que nos queda a la mitad de nuevo. ¿Listo? Ya no, ya no, ya no. Ok. Permítanme, chicas, es que son mis primos. Este, ya estoy en clase, corazón, ¿no? Todo bien, este. Háblale a Adrián, ya salió de la radiografía. Bueno. Aquí, chicas, donde hicimos estos cortes, vamos a colocar silicón. Y vamos a colocar estas dos bolitas, que son las mitades del número doble cero. Miren, así, posiciónenlas aquí enfrente juntitas. ¿Listo? Ok. Y bueno. Vamos a poner un poco de silicón, o un mucho de silicón en medio. Y vamos a traer este cuartito de bolitas, chicas, precisamente. Este cuartito de bolitas. Y lo vamos a poner ahí en medio, miren. Para que sea la nariz de nuestro perrito, ¿ok? Ok. listo, bueno ya lo tenemos aquí chicas, mis primeros días su primo salven, hay que pedirle muchas muchas gracias chicas, muchas muchas gracias porque este les voy a decir algo chicas y yo creo que no nada más conmigo yo creo que con cualquiera, para mí mis primos chicas son mis hermanos, mis primos son mis hermanos, fíjense, ella ellos son hijos de la hermana de mi mamá este, pero de verdad chicas, literal son como nuestros hermanos, los tres y tengo otros hijos de otra tía de mi mamá, de otra hermana de mi mamá, chicas que vive en México y tiene dos hijos y también ellos son como nuestros hermanos, o sea estos cinco primos chicas son otro rollo, tengo una una prima que es más chica, mucho mucho más chica que yo, tiene apenas va a cumplir quince años, este y es la tía de mis hijos, no la tía más chiquita, y también chicas es para nosotros muy muy especial entonces, Aline Aline, este, Ángel Valeria, Aurora Adrián, este Kim, son nuestros hermanos chicas entonces, es como que de momento dices, yo le decía a mi esposo siento muy feo, porque lo de menos es la moto, lo de menos digo, es muy importante porque es un medio de trabajo, pero el saber que él va a sentir dolor dolor, a mí me pone mal bueno, no mal chicas, bueno sí mal pero me preocupa y siento feo chicas, porque yo quisiera les digo que mandé a Don Pedro y le dije, ve y compran un asqueterolaco porque no aguantaba el dolor en lo que le hacían los estudios digo, ve y compran un asqueterolaco porque nada más de pensar que se está aguantando el dolor híjole, qué fuerte bueno, mis secretarios de aquí llegando a la casa cómo van con el día de hoy estamos empezando con el perrito hoy vamos a hacer a Marshall ya no voy a contestar chicas y vamos a estar ocupando foamy blanco un huevito chicas de 3.60 recuerde 3.60 el 4.60 de altura 6 centímetros recuerden que ayer hicimos esto chicas que es la opción para que si tú no tienes huevito utilices bolita del 2 y bolita del 3 para que puedas armar tu cuerpo ok buenas tardes maestra linda muchas gracias Cristina bienvenida Yamile ok chicas vamos a empezar cortando la parte para termoformar la cara que son pedacitos blancos y para el cuerpo chicas Marshall está vestido de color rojo este Marshall chicas es un perrito bombero buenas tardes Rosalba y también chicas vamos a cortar aquí y voy a aprovechar que tengo de una vez aquí las hojas chicas y voy a cortar las líneas que van a unir mis termoformados las líneas que le van a quitar las imperfecciones o que le van a cubrir las imperfecciones a mis termoformados tanto del huevo tanto del huevo como de la cara miren vamos a empezar con esta que ya está perfectamente seca y esta que hicimos ahorita la dejamos para el perrito de mañana ok mañana vamos a miren ya con este llevamos tres perros mañana vamos a hacer otros dos y en la última clase los últimos dos sale para cubrir todo chicas cuando hay mucho dolor puede subir la presión ay si chicas no 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 bueno de por si chicas mi primo es una persona que se la pasa este chambeando la verdad es que si es muy chambeador pero ay chicas esa de la moto eso le ha pasado muchas veces miren bien calientito el foamy estiramos estiramos y cubrimos chicas sale vamos a cubrir muy muy bien por ahí sale saludos desde perú gracias chiquitilla en lo que esto se seca chicas vamonos a termoformar nuestro huevito sale para no dañar las tijeras vamos a llevar esto al calor gracias chiquillas a todas a todas y vamos a poner por la parte media así pegamento ahí está no hay que calentar bien miren me urge comprar una plancha chicas porque siento que si mi plancha falla yo muero yo muero ahí está ya está calientito estiramos cubrimos la mitad de nuestro huevito y subamos para que esto estire baje y pegue y bueno nos regresamos a la carita y empezamos a bajar bajar el foamy chicas y a cortar este exceso lo vamos a eliminar para poder forrar la parte de atrás ya vieron gracias corazón eugenia bueno ahora vamos a forrar la parte de atrás con el mismo procedimiento listo ahí está muero de calor chicas hace mucho calor no un poquito más de calor ahí está miren estiramos y cubrimos sale vale lo vamos a dejar secar en lo que continuamos con el cuerpo carolina ya verá que todo saldrá bien primero dios chicas primero dios miren aquí la cosa es que yo este bueno don pedro me dijo que no no le habían hablado a una patrulla no se bien los detalles pero que el señor le iba a pagar todo pero si el señor se le ocurre irse hoy y ya no regresar de dónde se va a sacar para todo eso simplemente chicas ahorita no va a poder trabajar ya vieron ustedes los golpes no va a poder trabajar ahorita chicas y entonces de qué va a subsistir chicas si él es una persona que va al día al día al día entonces si está bien difícil para él chicas para él la quesadilla la marca american 492 y la 561 también en walmart cuestan lo mismo si chicas pero yo fui a walmart y no había ustedes creen miren estiramos voy a ir a otro walmart miren ahí está termoformado y mientras cortamos los excesos de la carita ok ahí está ahora vamos a abrir nuestro cola loca y vamos a pegar oh esa tira exactamente ay de todo se sale bien menos de la muerte a mi hijo le pasa lo mismo espero que tu hijo esté bien américa que le pida su INE ay si chicas yo le dije todo eso a don pedro pero hoy que le pida su INE pues a ver bueno vamos a empezar chicas a poner pegamento por aquí para ubicar esta tira blanca y tapar estas imperfecciones sale está raro este está como muy chiquito vamos estirando esta tira y cubriendo todo alrededor chicas la cosa es que mi tía no sabe chicas su mamá no sabe entonces ahí está la cosa compra la por línea a Walmart y la llevan a casa ah mira fíjate que no lo había pensado así le voy a decir a Lulú ella compra así ahí está chicas miren vamos a traer ahora el cuerpecito de que habla mi hijo llegando ah pues de que mi primo tuvo un accidente en moto chicas y ahorita están viendo eso don Pedro se fue para allá entonces pues bueno ahí está chicas y lo mismo miren vamos a empezar miren aquí me quedó más más grande la imperfección pero con el centímetro que tiene esta tira alcanzamos a cubrir bien miren estiramos ay Dios eso me movió estiramos y cubrimos miren eso es lo bueno de esta tira bendita tira y por acá y por acá así que nos esperamos a que pegue y ya tenemos entonces cuerpo y cabeza listos ¿sales? bueno vamos a pegar este último pedacito les digo que este colaloc está raro como que está nuevo y cuesta el trabajo que entre y salga entonces no me estoy acomodando con él vamos a usar este otro ahí está chicas ahora vamos a cortar la tira la tira plata chicas que necesitamos para poner a la mitad del cuerpo miren son unos tres milímetros buenas tardes Susi Hernández ¿cómo estás? miren vamos a tomar el huevito chicas y desde arriba hasta abajo vamos a cruzar una línea de pegamento y vamos a ubicar por aquí esta tira ¿sale? listo ahí está de este modo vamos bien hasta ahorita chicas les agradezco mucho esos esos buenos comentarios chicas vamos a tener un pedacito de foamy negro y vamos a hacer la nariz ¿sale? esto chicas prácticamente lo hemos hecho con todos estamos haciendo lo mismo pero bueno sabemos que chicas miren que van entrando que es la primera vez que ven esta clase incluso la primera vez que ven mis clases chicas y hay que enseñarles desde cero ¿sale? les agradezco todas sus buenas vibras chicas vamos a poner la nariz por aquí pero me espero a que se caliente tantito y a que tome esa forma curva que a mi me gusta que tome esa nariz que manera villas estamos haciendo a Marshall de los perritos de Pau Patrol chicas miren llevamos dos y con el de hoy vamos a hacer tres perritos ¿sale? 15 centímetros chicas 15 centímetros tienen esos perritos y los pueden poner sobre un dulcero o también sobre bueno para hacer un muñeco para pastel ¿listo? no les sale muy claro trabajar con ese pegamento obviamente gasto más chicas pero luego sale peor cuando yo trabajo con el pegafuerte porque se me chorrea porque se ensucia mi trabajo y para mis chicas no es muy usual así ponemos pegamento arriba de su nariz y vamos a colocar esta nariz sale miren ahí está ok entonces ahora vamos a hacer sus ojos chicas y esta vez no le vamos a hacer unos ojos este como se dice no le vamos a hacer no los vamos a iluminar chicas porque ya está blanco y está muy chiquito el espacio entonces vamos a traer chicas un plumón negro uy está bien caliente por aquí todavía el calor de la plancha a ver el plumón negro donde andas acá anda uno vamos a ver si pinta bien no pinta bien vamos a hacer otro acá hay uno y vamos a hacer esto chicas hola ana como estás gelen sale muy caro trabajar con ese pegamento miren chicas yo voy a hacer un ovalito así y una rayita aunque no cierre sale ahí está y vamos a tratar de hacer lo mismo con el ojito de este lado ahí está ya tiene sus dos ojos y ahora vamos a poner para él chicas pintura azul porque él lleva sus ojitos azules sale bueno hace ratitos chicas minutitos antes de entrar con ustedes se me regó un cola loca se salió todo y quedó aquí lo alcancé limpio pero toda esta parte ya está tiesa bueno chicas vamos a traer un acocador a cargar con pinturita chicas y vamos a hacer un ojo redondo miren dentro de este de este arquito un ojo redondo otro ojo redondo y vamos a esperar a que seque antes que nada vamos a poner una cejita una cejita por acá otra cejita por acá y una sonrisa chicas todavía se ve raro pero ahorita le vamos a dar forma ok bueno vamos ahora con sus orejas chicas ok para sus orejas vamos a usar estos dos cortes chequen bien déjenme prender el ventilador chicas espero que no no se oiga feo no es que de hecho si se va a oír feo soy una loca alucinada pero bueno vamos a tratar de que no y sirve que me dé el aire para que se sequen mis perritos vale quiero que pongan atención chicas porque aquí vamos a cortar cabeza vamos a cortar cabeza de nuevo miren vamos a hacer una oreja para él de esta manera así él es un perro muy orejón chicas definitivamente muy orejón y vamos a hacer lo siguiente ok este es el molde chicas vamos a tomar y vamos a poner pegamento aquí hagan de cuenta chicas que vamos a hacer la manga de un graduado ok miren así si yo la volteo pues así ok bueno cuando yo hago esto chicas la unión queda hacia atrás bueno yo lo que quiero es que mi unión quede así de frente para que esta orejita quede así a ver si perfecto chicas perfecto vamos a cerrar la otra igualito igualito así de este modo y antes de llevarlas al coquito bueno a la cabecita vamos a hacer el casco ok y para el casco chicas lo primero que vamos a hacer es cortar un círculo ok tengo por aquí este compás chicas que corta círculos es que de un lado tiene de un lado tiene este a ver déjenme ver más grande de un lado tiene cúter y del otro lado tiene la puntita del compás la clásica vamos a ver hola Silvia Palomares buenas tardes vamos a ver que tal nos queda un círculo mismo círculo que yo les dejaré marcado miren nos queda un círculo miren no llegué a cortar de este lado pero prácticamente nos queda un círculo perfecto y este círculo chicas será el gorro de mi este bombero pero antes chicas ya como ya están las cejas y todo aquí en esta línea vamos a cortar en plano vale y aquí es momento chicas de ver si no se despegan estas líneas miren aquí se despega un poquito de una vez pegarlas porque ya puesto el gorro ya no se puede ponemos chicas pegamento por aquí y vamos a poner esto que será parte del gorro de bombero así chicas redondo ok hola hola buenas tardes bueno antes de continuar chicas permítanme cortar otro círculo para saber que circunferencia quedó y marcárselas en sus moldes listo miren ahí está lo dejamos por acá buenas tardes hola chicas ayúdenme a compartir si van llegando si me hacen ese favor bueno chicas vamos a tener una bolita del número 2 aquí tengo yo unas donde yo he hecho los pedacitos y esta chicas es una bolita del número 2 no yo creo que del número 3 si chicas miren esta es una bolita del número 3 porque esta es del 4 a ver si ok bolita del número 3 chicas pero vamos a cortar fíjense como es media bolita y vamos a cortar una parte no la mitad vean esto un poquito menos de la mitad buenas tardes puedes bajar un poco su cel si pero creo que ya es todo lo que se puede a ver ay ahí ya se ve mejor chicas compartido muchas gracias chiquitillas ya se ve mejor chiquita bueno vamos ahora chicas a traer un pedazo más grande que esta pieza que vamos a estar termoformando ok bueno ahí está chicas vamos a llevar esto al calor y mientras se calienta vamos a poner silicón en toda esta parte de abajo miren en toda esta parte redondita y en esta parte plana ok ahí está vamos a sacar nuestro foamy esperemos que caliente un poquito más salivale que hicieron de comer hoy chicas yo hice tinga de pollo y aquí en la ciudad de Puebla chicas acostumbran la gente o las personas a ponerle piloncillo o panela a su a su tinga chicas yo casi nunca la hago así pero hoy se me antojó así chicas y aunque sé que no voy a poder comer mucha le eché un pedazo de piloncillo y está excelente chicas me hice dos tostadas antes de entrar a la clase y está deliciosa y con el caldo de donde de donde cocí la pechuga chicas le eché arroz le eché su cilantro su pedazo de ajo y saqué un consomecito con arroz miren ahí está esta parte sale saludos para todos ustedes miren y lo vamos a colocar aquí véanlo sale todavía no acabamos chicas este casco todavía tiene cosas por hacer ahí está vamos a a dejar por ahí que quede bien derechito bien centrado y en lo que esto pega chicas vamos a cortar uno de los adornos de este de este casco déjenme buscar una imagen de Chase de Chase de Marshall chicas para ver bien cómo está hecho su casco Marshall 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 Paw Patrol le vamos a poner porque si no no me sale Marshall de Paw Patrol es el perrito bombero ya lo tengo por aquí y muy bien chicas ok vamos a hacer ahorita lo que sigue miren vamos a cortar esta parte a ver donde está chiquitilla esta parte chicas y esta parte va a ir aquí miren vamos a poner pegamento y vamos a pegar esta parte aquí para seguir logrando su casco ok ahora vamos a hacer fomi amarillo chicas yo tengo un pedazo del que me sobró de ayer miren y vamos a tratar de cortar un pedazo larguito me regreso a sus comentarios voy llegando bienvenida Laura encantos fofucheros yo hice un tallarín con estado de contres con estado de contres un tallarín que es un tallarín chiquitilla porque para mí aquí en la ciudad de México chicas en Puebla un tallarín es una sopa miren vamos esta tira chicas tiene unos 6 centímetros y lo que vamos a hacer es lo siguiente la vamos a colocar pero no hasta adelante chicas hasta aquí de donde empieza la parte redonda vamos a empezar y a llevar por todo alrededor esa tira amarilla chicas ahí está sale y cortamos entonces hasta ahorita así y por último chicas vamos a hacer dos lamparitas en color negro y para eso chicas vamos a usar este que será un cuadrito miren como si fuéramos a hacer un brazo vamos a sacar un rollito y cerramos les está gustando chicas la clase miren ahora chicas vamos a cortarla a la mitad esto tiene 6 centímetros vamos a cortarla a la mitad y antes de continuar chicas vamos a sacar por aquí otras dos tiras como de medio centímetro y se las vamos a posicionar hasta adelante como si esto fuera un brazo chicas y estas fueran las mangas de ese brazo le vamos a dar una y prácticamente dos vueltecitas ok hola como está hola maria soledad como andas tú por allá yo bien ahí está bien para hacer esto eso es lo que quiero engordar de ahí y lo mismo hacemos con esta otra vamos vamos a colocar y enrollamos chicas una vuelta y ponemos pegamento hasta acá para que alcance a dar dos vueltecitas miren ok bueno ya la tenemos así chicas y ahora con nuestro mismo foamy blanco vamos a sacar dos circulitos calculando un centímetro chicas que es lo que tiene esto de ancho más o menos más o menos chicas no yo sé que no lo van a poder cortar exactito pero más o menos un centímetro yo quiero los moldes de los no quiero los graduados se pueden mira chicas lo que pasa es que los graduados vienen nada más como un extra en realidad mi aula cuesta 100 pesos con los 6 con los 7 perros los los graduados prácticamente van de regalo entonces no te podría modificar o poner otro personaje porque los moldes vienen juntos sale muchas gracias maria soledad a mi me encanta verte por acá también vamos a ponerle esto chicas porque esto que estoy haciendo es como si fueran dos lamparitas sale porque él es un bombero entonces lleva dos lamparitas en su casco ahí está estas lamparitas chicas se las vamos a poner aquí a los lados miren un poco de pegamento y una lamparita también que lleguen al ras chicas así de la parte plana de su casco ok miren ahí está sale y aquí chicas vamos a poner el logo que lleva el logo el logo que corresponde donde estás logo donde estás bueno él chicas lleva un logo que es una flamita salivale miren es este logo y es más soy una mentirosa chicas porque lleva el logo acá el de la patita todos llevan arriba el de la patita todo esto ya se los dejé yo así como siempre hermosas sus clases muchas gracias por su tiempo gracias a ustedes chicas gracias a ustedes miren miren ahí está el escudito de la huellita y se lo vamos a poner justo aquí en su casco chicas y ya el logo de la flamita se lo vamos a poner en su collar miren es este ok bueno ahora sí chicas vamos a traer las orejas y recuerden que hicimos esto esta es la parte donde está la unión es la parte que vamos a pegar hacia la cabecita vamos a hacer una diagonal aquí y vamos a colocar pegamento y a llevar esta orejita por aquí ok miren vamos a llevar a que pegue y un poquito más abajo para que pegue muy muy bien y pues lo mismo haremos con esta miren aquí donde está la unión hacemos un corte diagonal y lo llevamos hacia la carita ok miren y bueno no sé quién conozca a los perritos pero hasta ahorita tenemos casi la carita de mar excelente clase muchas gracias a darle que bueno que te gusta corazón bueno vamos ahora a traer pintura pero pero fíjense yo lo que les voy a decir chicas si tú tienes el tiempo le pintas las manchas con pintura acrílica yo no se las voy a pintar con pintura acrílica chicas porque a mí me urge terminar no me urge vamos a estar las dos horas aquí pero si yo me pongo a pintar con pintura acrílica voy a correr con el riesgo de manchar mi trabajo a la hora de armarlo ¿sale? entonces yo voy a traer este plumón chicas que prácticamente está nuevo y voy a hacer unas manchas así miren irregulares unas más grandes otras más chicas y voy a hacer unas manchas por aquí por allá ahí está así irregulares con mi plumón como si fuera una vaquita y digo irregulares porque la forma no importa chicas nada más que se vea como una manchita ¿ok? miren ahí vamos de hecho podemos poner una manchita por aquí en la frente otra manchita por aquí en el cachete y vamos a voltear nuestro perrito y vamos a seguir haciendo manchitas ahora por acá por su coco miren por su coquito ¿ok? y también en la parte de aquí de las orejas me preocupa chicas porque don pedro dijo ya voy para allá y no oigo que llegue ahí está ¿sale? así lo vamos a dejar si tú le quieres poner muchas más manchas chiquitas hazlo si tú quieres ponerle menos manchas hazlo ¿listo? ahora veremos si ya secó el ojo ya secó ya secó para poner la parte negra y dejar lista esta carita vamos a hacer pintura negra muy bello todo lo que hace nunca me aburro en sus clases me fascinan enseña todo muy bien te agradezco mucho corazón a ti ya todas y sobre todo agradezco mucho que les guste estar en la clase ahí está chicas miren un acocador más pequeño y vamos a poner dentro de este ojo azul pues un ojo negro miren con el acocador es todo fácil y divino ¿sale? ya nada más esperamos a que seque para que entonces podamos ponerle su punto de luz la cara ya quedó la cara ya quedó vámonos a dejarla al aire para que se seque muy bien ¿sale? y nos vamos con el cuerpo para el cuerpo chicas pues como ya vieron tenemos ya este cuerpo armado este y vamos a hacer lo que son las patitas ¿sale? y estas patitas van todas de color blanco y recuerden que para eso vamos a estar utilizando dos esferitas del número cero dos chiquitillas una y dos las cuales las vamos a cortar a la mitad sale y vale a ver Leticia wow yo trabajo el foamy plano hice ese perrito de un metro pero me costó mucho en los escudos es donde son detallosos imprime corazón imprime saca tu escudo es más te puede ayudar alguien del internet si el perro era de un metro pues yo creo que hubiera quedado muy bien de unos ¿qué será? 10 centímetros los escudos los hubieras impreso los pegas sobre foamy y a tu perrito chiquita todo ese tipo de detalles es bueno imprimir es lo mismo que hice con el niño chicas le imprimí el carrito de hot wheels aquí sale oiga mis ha oído hablar de las pelanas si nunca he hecho una pero si las he visto compartido hola a Arachel y a Dalia gracias bienvenidas a todas María Soledad gracias Hilda de Campillo ya dijo que solo es el tiempo en que se realizan los proyectos de la preventa si chicas el tiempo de la preventa solo es mientras terminamos yo por eso les dije el sábado porque porque hoy es jueves y vamos a hacer este perro mañana es viernes hacemos dos y el sábado hacemos otros dos y por lo tanto ahí acabamos la preventa sale bueno vamos a traer foamy blanco ustedes agárrenme la onda también son preventas son preventas y les estoy dejando los proyectos pues más baratos entonces bueno vamos por acá chicas vamos 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 a cortar chicas una tira de la parte de aquí abajo de esta hoja estas van a ser sus piernas miren miren vamos a doblar a la mitad ahorita hacemos sus patas y vamos a doblar a enrollar perdón esto chicas esto por aquí a dimerencia es que son las pelanas son unos como perritos no chicas orejones y con caritas tristes miren vamos a poner pegamento por aquí y cerramos esta es una pierna ok haremos lo mismo con la otra y ahorita vamos a llenar de pegamento nuestro frasquito ahí está miren y cerramos aquí me quedo solo estos días a las 3 y a las 8 a las 3 estamos haciendo la preventa de los perros y a las 8 estamos haciendo la preventa de Star Wars chicas sale dos proyectos diferentes pero así con menos tiempo ocupamos más miren aquí en la unión chicas hacemos un corte diagonal de esta manera y obviamente al otro igualito un corte en diagonal y ahora chicas a este corte le vamos a redondear uno y a este también miren dos ahora chicas vamos a traer nuestras esferas del número cero estas son del número cero chicas es la esfera más chiquitita que tenemos en las medidas ok solo estos días gracias y la ok listo por acá y aquí viene pues lo que hemos hecho siempre con esas piernitas miren vamos a cortar cuatro pedacitos más grandes que las propias esferas que estaremos termoformando miren vean esto ok ya dale y aquí es la pre-venta la pre-venta chicas es lo que se maneja como es un precio que se paga por un producto antes de que el producto esté 100% terminado entonces se les brinda un precio especial porque una vez que el proyecto esté terminado y sale a la venta ya va a salir a un precio más alto no es mucho tampoco chicas pero si es una ayuda vale miren vamos a tener un frasquito de este de pegamento y vamos a llevar un cuadrito al calor esto lo vamos a hacer cuatro veces chicas un toquecito de silicón una media bolita del cero silicón hola Elena silicón aquí alrededor me podría proporcionar el link de la troqueladora mediana que compro por Amazon si chiquita pero te lo tendría que proporcionar si me mandas un whats o si alguien chicas tiene por aquí ese link de esa troqueladora estaría perfecto y creo que estaba agotada pero yo no me he metido a ver a ver si ya la están vendiendo de nuevo si alguien tiene el link de la de la oh me picó la mano algo oh sentí un piquete en los dedos si alguien tiene el link de esa troqueladora un precio especial de un proyecto antes de empezar exacto Hilda eso es una preventa en pocas palabras rápido fácil claro y conciso que tal vámonos de nuevo miren esto del calor otra patita y pegamento Marta Esmeralda la morada está agotada de todas maneras chicas si alguien tiene el link o el enlace por aquí no los quiera compartir estaría genial si se puede si no mándame un mensaje corazón me está dando piquetes en los dedos chicas oh que raro nunca me habían dado aquí miren en estas partes como si me estuvieran picando con una aguja oh oh está chistoso mis puede esperarme hasta el 15 por favor mándame un mensaje Luz Marina mándame un mensajito oh 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 no sé por qué me está pasando esto chicas nunca me pasa y solo son en estos tres dedos me punzan bien feo eh oh está agotadísima busca Amazon como troqueladora Little Sister ahí está gracias Hilda son estos tres dedos nada más pero les juro que siento como si estuvieran con agujas picándome aquí es la circulación o qué será buenas tardes chicas ahí está Neida ya nos compartió oh ya nos compartió el link de la troqueladora chicas si sigue agotada verdad Miguel Neida por el azúcar ya se checó sus niveles de glucosa no ya se me acabaron las tiras chicas ahora sí ando a raya y les voy a decir por qué ando a raya este primero días empiezo a arrancar con mis preventas porque acuérdense acuérdense bien que yo un jueves sí y un jueves no tengo un pago fuerte antes era el miércoles se cambió a jueves entonces chicas la semana pasada estuvo tranquila porque no di pago pero esta semana hoy me tocó dar mi pago chicas y se los voy a poner así nada más de sencillo mi pago es de 4.150 pesos cada jueves un jueves sí y un jueves no entonces chicas ya se imaginarán que para juntarlo aparte de todos los gastos que hay no he pagado el gas pero miren Dios nunca me deja yo sé que prontito lo juntaremos si está agotada ya tiene bastante pegamento chicas aquí en las plantitas y pegamos si don pedro va a estar yéndose a trabajar para sacar un poquito más esta semana y pues ahora sí que tomando pedidos chicas y lo que venga con todo con todo para poder reponernos chicas porque si no un día les voy a decir no hay clase porque me cortaron la luz que me llega muy poquito de luz chicas déjenme decirles con toda mi plancha y que todo el día la uso y todos los días todos los días si me llega poquita creo yo lo que me llega caro es el gas el internet dice por exceso de buenas tardes mis todo lo que hace tranquila haga movimientos de abrir y cerrar la mano eso fue lo que me dijo mi doctora ok maria de lourdes gracias por exceso de uso de sus manos que están calientes y miren chicas yo no lavo trastes yo no lavo ropa porque porque como todo el día estoy expuesta al calor de las manos chicas no hago nada de eso todo eso lo hace don pedro es la tensión del susto hasta ahorita le está saliendo a flote ah miren como es bien bien este bien raro el cuerpo o bien mágico o bien no sé cómo decirles no pero bien sabio también porque va a salir va sacando todo la verdad es que si ahí está miren ya están mis cuatro patitas y ahora lo que voy a hacer es tomar dos patitas y colocarle pegamento instantáneo a una de ellas miren y colocar aquí de manera derechita mi patita ahí está me voy a quedar por aquí unos segundos haciendo presión haciendo presión para que quede pegadito así ok y esto lo voy a hacer únicamente con dos con dos patitas ahí está listillo ahí están dos patas chicas y vamos a hacer rápidamente las dos patitas de atrás miren las dos patitas de atrás voy llegando ver castro cómo estás las dos patitas de atrás son así así ok ya las tenemos aquí listas vamos a traer nuestro este huevito chicas miren déjenme cortar rápidamente lo que va a ser la colita en lo que pega bien eso a ver vamos a traer nuestra pata chicas fíjense bien lo que yo voy a hacer y que es importante que ustedes lo hagan pongan su patita aquí en la mesa y su huevito también así de manera derechita en la mesa porque les digo en la mesa chicas miren vamos a ponerle pegamento por aquí suficiente pegamento lo voy a cortar un poquito por aquí para que pegue bien chicas miren así para que esto se quede bien añadido ponen su patita ponen su cuerpo chicas y sin despegar de la mesa con su dedo miren hagan esto para que la patita se dirija al cuerpo pero que esta patita siga asentada junto con el huevito a la mesa para que a la hora de que yo lo pegue donde lo vaya a pegar sea en una base sea en un frasco queden derechitos mis perritos y que no vayan a quedar las patas volando ok bueno ya tenemos una ahora vámonos con otra pata que ya no veo por aquí a ver chicas ay miren la tengo la tengo en la cara eso si eso si está loco el da muñoz lo mismo miren vamos a cortar aquí para que se adapte bien al cuerpo miren yo le quito un pedacito para dejar ahí un un este un diagonal bien libre ahí está y lo mismo chicas pongo mi perrito pongo mi patita y ya que está aquí con mi mano empujo miren empujo la patita para que se adhiera al cuerpecito ok el da muñoz sola miren y así de momento se ve raro chicas pero si yo lo quiero pegar sobre un bote miren y yo pongo pegamento a mis dos patitas van a sentar perfectamente bien y no va a quedar una más arriba que otra porque si no queda una más arriba que otra y mi perro se va a ver de lado ok luz marina mándame un mensaje por supuesto solo mándame un mensaje porque las personas que me piden ese ese este tiempo especial yo las anoto aparte ok bueno tenemos aquí las otras dos patitas que serán las traseras miren aquí en sus nalguitas vamos a poner un toque de pegamento en silicón y ahí chicas es donde vamos a sentar estas patitas así miren o sea le vamos a dejar que se sequen sin mover mi perrito porque ahí está con silicón chicas vamos a ver ya se secaron estas partes negras de bueno los ojitos de mi perrito chicas vamos a traer pintura blanca vamos a traer un palito y vamos a poner un punto en cada ojito así ok y vamos a traer entonces un un pincel liner donde estás pincel liner esto si yo los agarro cerata aquí están nada más para hacerle una lucecita a su nariz ahí está vale bueno ahora chicas vamos a poner a estas piernitas de atrás pegamento arriba y abajo y las vamos a llevar a pegar miren aquí una parte a la patita y la otra parte que se dirija al cuerpo ahí está y vamos a tomar en cuenta chicas que quiero que la pancita se vaya hacia apuntar hacia adelante así no la vayan a poner así así chicas como si estuviera echadito y bueno pues lo mismo vamos a hacer del otro lado miren pegamento arriba pegamento abajo y traemos nuestra patita así se ve estamos de acuerdo chicas ahora vamos a traer un palo de banderilla se lo vamos a clavar aquí y vamos a cortar chicas exceso de palo y que quede por lo menos un centímetro o centímetro y media afuera de este palito miren ok bueno vamos ahora a traer nuestra cabecita y con nuestra pistola de silicón chicas vamos a hacer un hoyito aquí en su cuello y le vamos a dejar caer un poco de silicón y antes de llevarla al cuerpo chicas ponemos pegamento traemos la carita ay no de verdad que la agarré justo de donde estaba el silicón y así vivo yo y así chicas vean de frente su perrito no dejen que su cara quede hacia abajo de hecho si lo están viendo de frente que las vea bien el perrito ay 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 así miren estas tres me punzan y estos dos están quemados Doria Miriam miren hasta ahí vamos así vamos ahora a volver a tomar nuestro pincel chicas porque le vamos a hacer manchitas a las patas ok entonces vámonos a ponerle manchitas por aquí y por allá a las patitas lo bueno es que no tenemos que seguir un patrón como tal y podemos hacerlas de la forma que mejor nos parezca porque este es un perrito dálmata chicas este es un perrito dálmata entonces ahí está miren y ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte miren y también con esta y aunque usted no lo crea también lo vamos a hacer con la colita miren aquí está la colita y vamos a dibujarle unas que otras manchas ok vamos a traer esta colita chicas ya llegó don Pedro y vamos a poner este pegamento por acá y ahí vamos a colocar su colita miren sale ahora vamos a cortar para hacer la mochila sale ciérrame bien la puerta corazón porque la gata van tres veces que se mete pues porque se brinca en la reja y se mete y ya cuando yo salgo de aquí voy para allá está adentro si la corretí y hace rato hasta la azote la puerta la hice brincar a la pobrecita pero pero bueno ahí está chicas este ahorita vienes porfis bueno vamos a traer ahora chicas el pedacito de unicel con el que hemos estado trabajando este es de un centímetro de ancho de alto más bien sale y vamos a hacer lo que será su mochila miren esto también se los dejo marcado en los moldes chicas y esta esta este mochila también va a ir de color rojo así es color rojo miren vamos a llevar esto al calor muy muy calientito chicas vamos a traer nuestro frasquito quedó súper hermoso quedó bien bello si o no miren y vamos a poner en lo que se caliente el rojo pegamento aquí abajo de hecho este silicón está más que pasó con la madre ya se quedó en la casa de la hora se quedó ahí y cómo se ve a ver esperen vamos a estirar y vamos a cubrir ajá el golpe y la cabeza ya se le hizo más feo pues sí porque se pone morado el golpe ya le sacaron las radiografías pero mañana se las dan pero se pasa no pues una radiografía es una foto hasta mañana o sea que si hay alguna fractura hasta mañana se ve no pero no no creo que tenga fractura voy a cortar exceso chicas y ya ya se quedó allá y el chavo pues bueno el señor pues ya le dijo que mañana lo haría en la clínica para que le dijera y le dijo su IFE o algo si le dio su número y todo te ha dicho hasta le dijo mira yo te recomiendo con esa señora que estás trabajando porque llegó la señora de las comidas nomás ella fue por su puro dinero no manches dijo bueno pues ahí ya me tengo que ir el señor nomás le pagó las comidas al señor le pagó las comidas si porque eso fue a reclamar la vieja nada más las comidas no manches y bueno y qué va a hacer ahorita que no va a trabajar pues de qué va a vivir no sé pues el señor le dijo que no se preocupara a ver voy a poner pegamento por aquí para llevar perdón chicas pero es que ya ven que estaba yo esperando las razones pero pobre no y le dijo y ahora que te compongas si quieres o sea manejar camionetas pues este tipo de alguno ahí te puedo meter a trabajar a donde estoy pues qué buena onda no miren vamos a cortar aquí delineando para llegar al ras de todas estas orillas ajá para que no estés con ese trabajo que la verdad ya dice que en un accidente te responde no pues no ahí está chicas miren esto esto que dejé aquí es porque es lo que yo voy a bajar para que esto se convierta en su mochilita ok y miren vamos aquí a redondear pues ya oyeron chicas él trabaja por las mañanas con una señora que él hace comidas y él las reparte y en la tarde trabaja para Uber como les dije para Uber para Didi para esas aplicaciones chicas háblale a Carlos porque me dijo que le dijeras ah bueno y vean la señora nada más fue por el dinero de sus comidas porque ella no va a perder verdad no le importa cómo se encuentre miren ahí está ahora chicas vamos a poner pegamento por aquí así en silicón y vamos a ubicar su ay no como siempre nos falta el collar chicas nos falta el collar y para eso vamos a estar cortando esta tira casi de un centímetro chicas no tiene el centímetro miren tiene como siete milímetros y vamos a hacer lo que sigue miren vamos a poner pegamento aquí y vamos a poner aquí en frente luego pasamos pegamento por el cuello rodeamos con este cuellito y nos regresamos a esta parte y volvemos a colocar aquí pegamento y ahora sí miren todavía está caliente el foamy el silicón digo y ponemos su mochilita vale vamos a esperar allá que pegue ay perdón chicas y bueno vamos a traer chicas nuestra nuestra este insignia este escudito que va colgado como collar como parte del collar y es donde se sabe que él es un bombero porque tiene aquí una flamita miren vamos a poner uy silicón una gotita y ahí abajito del collar vamos a colgar este escudito ahí está y bueno como ya saben ustedes si quieren convertirlo en un dulcero lo pegan al botecito si quieren convertirlo en una vela pues a una base de madera si quieren convertirlo en algún algún juego de todos juntos chicas pues en una base más grande y aquí está mi resultado de hoy chicas con este perrito llevamos tres miren tres de 15 centímetros yo creo que un tamaño muy bueno chicas para para esos proyectos que bonito que bonito trabajo muchas gracias chicas miren vamos a dejar por aquí a este cuate a esta cuata y por aquí arriba para que se queden viendo porque esta clase no ha terminado chicas este perrito sale y bueno chicas vámonos rapidito se acuerdan que el día de ayer hicimos esta chiquitilla no bueno pues hoy quedamos en hacer el niño pero también les expliqué chicas buenas tardes saludos desde Chihuahua gracias corazón también les expliqué chicas que cuando nosotros hacemos esta muñequita bueno este cuerpo este cuerpo sirve para ambos tanto como para niño como para niña entonces en la clase de ayer ya hicimos este cuerpo estamos de acuerdo entonces yo chicas ya traje un cuerpo igual terminado con todo y diploma nada más le puse el diploma del otro lado miren igual es exactamente lo mismo entonces les digo esto porque yo nada más les voy a poner en el nuevo molde del niño los moldes para su fleco sale pero de allá en fuera chicas el cuerpo es el mismo el gorro es el mismo el diploma es el mismo la mano es la misma nada más va a cambiar la cara y hoy vamos a aprender a hacer unos ojitos diferentes se los vamos a intentar no copiar intentar hacer unos tan bellos como los que nos enseña a hacer zafiro o como los que nos enseña a hacer velcita de creaciones de que a fome sale entonces voy a empezar chicas por traer un frasco nuevo un frasco nuevo para termoformar con ustedes la tapita acuérdense que la tapita va a ir en color negro sale ahí está vamos a hacer foamy negro chicas y vamos a estar termoformando esa tapita el día de hoy déjenme ver que aquí en mis retazos tengo un tamaño suficiente para esa tapa miren charito guzmán hola voy a llevar esto al calor chicas al calor y en lo que se calienta ya tengo por aquí mi frasco y voy a poner silicón en todo alrededor si tienes pegamento de doble contacto también te sirve muy bien y sin olvidar ponerle silicón aquí arriba traemos nuestro foamy calientito estiramos chicas cubrimos bajamos y ya que haya bajado chicas posicionen sus dedos aquí alrededor y ahora empiecen como si estuvieran cerrando el frasco pero en realidad lo que estamos haciendo es darle refuerzo aquí al pegado vale ayudarle a que esto permita que este homie se pegue muy bien ahí está ahora vamos a cortar este exceso para que nuestra tapa nos quede perfectamente bien forrada ahí está y colocamos el cuerpo de nuestro niño el día de hoy vamos a poner pegamento chicas aquí en el unicel nada más silicón en el unicel traigan su pegamento y yo voy a hacer un óvalo miren de pegamento calculando alrededor de este de este muñequito ahí está me voy a esperar por ahí unos segundos a que pegue sobre todo que pegue el instantáneo una vez que pegue el instantáneo chicas ya es más fácil miren ahí está y pues yo chicas obviamente me adelanté y forré la cabecita chicas que esto es algo que todas ustedes ya saben hacer es una esfera del número 6 con una circunferencia de 22 centímetros y ahora lo que voy a hacer es traer un lápiz para empezar a hacer esos ojos diferentes con este niño donde está mi lápiz señorito a ver aquí tengo un lápiz chicas y yo lo que voy a hacer es marcar primero el lápiz y ya que me guste como quedó lo paso a marcar a foamy ok lo paso a marcar a plumón que bueno yo creo que ahí está yo creo que voy a marcar no voy a marcar voy a iluminar primero en color blanco miren aquí está mi blanco traigo pincelito hola bien ¿cómo estás? miren pinturita blanca y voy a empezar a pintar mi ojo y al último delineamos ¿sale? miren ahí está un ojo por acá estará el otro no importa es que ahora si hace mucho calor o soy yo ahí está chicas ¿sale? dos ojitos vamos a esperar a que seque y en lo que seque chicas vamos a chapear a nuestro muñecón vamos a chapear a nuestro muñecón hola Janibel buenas tardes miren vamos a poner chapita por aquí chapita por acá y chapita en la zona T ¿sales? bueno ahí está ahora chicas yo con mi pluma voy a hacer una sonrisa y la voy a hacer así miren esto lo estaré haciendo con la pluma miren y en lo que se seca lo blanco de los ojos o que por lo menos se orea un poquito vamos a iluminar la parte de su sonrisa que son los dientitos ¿sale? miren vamos a iluminar esto lo vamos a hacer poco a poco con nuestro pincel liner para que por dentro queden bien bien blanquitos ahí está listo vamos a traer pinturita negra y vamos a delinear los ojos chicas hace mucho calor ¿sí verdad chicas? entonces no es mi menopausia bueno vamos a empezar chicas a delinear de aquí más pinturita de aquí por alrededor y hacia abajo así miren logrando marcar este hartito y aquí la parte de abajo del ojo así chicas no es necesario que cierre todo el ojo así es como yo los vi ¿eh? vamos a hacer este igualito es que la la pintura blanca todavía está fresca ¿eh? ahí está y por aquí su raya listo ahora vamos a hacer lo que van a hacer sus cejas chicas chicas miren él no va a llevar pestañas pero sí va a llevar estas cejas para que se vea guapetón ahí está vamos a hacer un poquito más gorda esta de aquí ahí está vamos a limpiar este liner y yo le voy a hacer los ojos azules chicas a mí me va a gustar hoy hacerle ojos azules a este muñecón ustedes lo van a hacer lo que ustedes quieran ¿eh? y yo voy a usar este azul que dice azul ultramar y es de la marca Politec ¿listo? fíjense que siempre que estoy aquí en este taller no todas horas pero oigo mucho rato a una persona no sé si es hombre no sé si es mujer llora gritando chicas como cuando están llorando los gatos que se oye muy feo como si fuera una persona así se oye pero esto sí se oye claro que es una persona no sé si en algún departamento de allá atrás chicas tengan a alguien enfermo no sé qué pase pero se oye tan terrible qué bueno que empezó a sonar ahorita que don Pedro ya llegó miren tomamos pintura azul chicas y vamos a hacer un círculo aquí dentro un círculo con este color ahí está y vamos a hacer obviamente el de este lado así y chicas con este mismo vamos a limpiar con el trapito tantito traemos pintura blanca y vamos a intentar rebajar este color que no quede tan tan azul miren esto es con pinturita blanca vamos a iluminar por alrededor pero vamos a hacer que la orillita quede iluminada en azul miren ya vieron ahí está uno y acá estará el otro por acá miren a este le falta como que un poquito más un poquito más clarito para que se vea igual que el otro y hasta ahorita nuestros ojos van así sale si siguen por ahí porque no las miro chicas no las veo comentar vamos a esperar a que se seque y en lo que se seca vamos a sacar dos orejitas dos orejitas son cuatro cincuenta y nueve prácticamente llevamos hora y media acá tenemos una orejita y por aquí estaremos haciendo la otra que yo les dejaré marcado lo que les voy a dejar marcado de este nuevo proyecto chicas es únicamente las orejas el cabello y ya porque de allá en fuera todo lo demás es lo mismo que lo de la niña la toga el birrete el cuerpo el diploma todo es exactamente igual ok vamos a tomar pegamento ok chicas gracias ya revivieron pegamento aquí miren don pedro nos está haciendo una agüita no sé de qué pero una agüita a lo mejor trajo alguna fruta miren ahí está ahí está si quisieran hacerlo pelón pues ya está pero no queremos pelón perdón chicas yo aquí planchando pero viéndola muchas gracias Fanny Rivera bueno vamos a cortar ahora dos patillas chicas en lo que se seca nuestra naricita vamos a sacar dos patillas y se las vamos a colocar a los lados y después su cabello miren pegamento de nuevo donde estás y vamos a poner pegamento adelante de la oreja y hacia arriba ok así miren hasta ahí ya tenemos una orejita esta me quedó muy gorda ya vamos a ponerla del otro lado adelante de la oreja y arriba de la oreja ahí está y hacia arriba listo hasta ahorita va así que les parece chicas y vamos ahora con el mismo color a sacar lo que será su fleco chicas yo regularmente no le hago fleco a los graduados pero yo quiero que él se vea diferente el día de hoy y miren el fleco de él va a ser así este es el corte y va a llevar este corte miren así y lo vamos a llevar al calor chicas al calor de nuestra plancha y cerramos en lo que calienta muy muy bien así vamos chiquitillas así se ve lindo sí verdad pero ahorita con su cabello porque así se ve adulto y yo quiero un niño yo quiero un niño chicas miren ponemos su flequito y miren como lo acabamos de convertir en un niño ya vieron gracias guillermina salud dice por aquí bueno vamos a posicionar el fleco y ya cuando vean donde lo quieren chicas pues metanle pegamento por acá por acá todo donde donde quieran que quede fijo metal metal de pegamento ahí está ahora vamos a hacer su 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 birrete chicas pero vamos a ver si esto ya se secó ya está seco para ponerle de una vez su círculo negro y esto chicas lo voy a hacer con mi acocador aunque tarde un poquito más en secar para que nos quede bien redondito miren miren que guapetón y ahora este para acá guau vamos a hacer bien 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 redondo este círculo y esto con esta pura bolita se logra chicas ahí está vamos a limpiar este acocador y vamos a hacer el birrete yo les he dicho vamos a secar esto chicas lo voy a llevar al aire yo les he dicho corazones que cuando vayamos a hacer el birrete yo lo que hago para estos muñequitos de aproximadamente 30 centímetros yo uso el ancho de mis plantillas que es de 7 ok y bueno miren voy a empezar cortando por acá aprovechando este que está a la medida y voy a cortar hacia acá luego voy a cortar de acá ahí está y para que quede de todos lados de 7 chicas esto tiene 7 esto tiene 7 y vamos a hacer que también de ese lado quede de 7 así ahora sí es un cuadrado perfecto listo y ahora chicas vamos a traer esta otra parte para hacer el el este la base del birrete todo eso ya está marcado en tus moldes salí vale todo ya está marcadito en tus moldes mis hoy en la noche no va a dar clase si ahorita me voy a descansar ya a las 8 8 y media más tardar chicas porque luego ando corriendo estaré dando la clase de la princesa al día de star war también en fofu pluma miren este molde yo ya se lo dejé así marcado en los moldes sale pegamento miren esto ya no tiene pegamento hay que echarle pegamento y cerramos vamos a llenar este frasquito listo como vamos chicas sale miau miau vamos a traer nuestro birrete y vamos a poner pegamento donde no hay pico el pico que se quede hacia abajo pegamento 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 y lo esquinamos así porque esquinado porque queremos que este triangulito de la puntita sale ahí se ve concuerde con esta punta sale con esta punta y ahora vamos a traer a nuestro niño y le vamos a poner pegamento en este borde ahí está y posicionamos su gorrito así o su birrete ay don pedro muchas gracias de que es piña listo chicas miren está fenomenal muchas gracias miren ahí está vamos a traer su cuerpo y vamos a pegar imagínense chicas esta preventa siete perros dos graduados los graduados son extras chicas el aula realmente es de los siete perros ahí está me espero a que pegue un poquito más ahí está sale y vamos a cortar con el color dorado que nos debe de haber quedado por acá aquí está vamos a cortar lo que yo le llamo la escobita del birrete eso sí le llamo yo chicas porque para mí parece una escobita miren ahí está este es el corte miren don pedro es bien hogareño y la procura así chicas yo nunca me voy a quejar de don pedro lo que pasa es que a veces él me hace enojar a mí o yo lo hago enojar a él y terminamos en mí pero claro que es muy atento si me procura así miren aquí la vamos a poner y esto es lo que va a llegar hacia abajo excelente como siempre muchas gracias Tania miren vamos a poner pegamento de la mitad hacia afuera y ubicamos esta escobita así ahora vamos a ponerle un poco de pegamento aquí a la escobita precisamente y la vamos a bajar y que quede posicionada aquí en el aquí en el reflequito miren ok vamos ahora a pintar la luz de sus ojos bueno no todavía no está lista para pintar vamos a cortar las estrellas que van a decorar este bote y yo chicas a ella le puse estrellas rosas y a él le vamos a poner estrellas azules ok voy a apagar la plancha ya no ya no la voy a usar ahorita voy por la perforadora de estrellas acá está miren y empiezo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve y diez estrellas chicas para decorar mi botecito diez estrellitas y a cada estrella chicas un poco de pegamento y al bote poco de pegamento y a la estrella poco de pegamento y también por acá poco de pegamento y una más vamos a poner por todos lados las estrellas miren ya llegó carlos chicas ya me voy y aparte de que le están combinando esas estrellas con sus ojos chicas miren miren que bonito se ve vale vámonos a terminar de adornar por acá uno dos lleva diez estrellas chicas aproximadamente este es un bote pequeño de medio litro ahí está y bueno aquí me sobra una estrella chicas ya con nueve quedó bien llenito miren sale vamos a esperar a que sequen y vamos a echarnos pintura blanca para la luz de los ojos de este graduadito ahí está miren vamos a dibujar una rayita por aquí una por acá esto lo que estamos haciendo es un pequeño asterisco miren ahora por aquí vamos a hacer una línea curva y con nuestro palito vamos a poner dos puntos uno dentro del asterisco y uno por fuera miren porque eso lo hizo un ojo chicas porque el otro veanlo y se alcanza a ver como todavía está fresco sale entonces si yo me atrevo a ponerle pegamento digo pintura ese ojo así como está chicas no va a pintar bien entonces vamos a darle más aire voy a dejarlo por acá en lo que leo algunos de sus comentarios chiquillas y dice muy bonito el graduado saludos a Orizaba desde Orizaba Veracruz muchas gracias a la Selly Ruiz muchas muchas gracias y tenemos por aquí a Moniquir Juana Sánchez Sánchez Tania Chávez espero en México creo que es mi clienta bueno buenas tardes quien habla ah es del del muñequito del Minion verdad 111 corazón arriba de la tienda D es logo logo subiendo oye ya está cerquita para avisarle a mi esposo porque yo no estoy ok ahorita le aviso gracias a ti Don Pedro vienen por el muñequito ya no debe nada eh toma ya se va chicas díganle adiós ven que les dije que iba a venir pero no me había dicho a qué hora Don Pedro yo le dije que yo no estoy pues allá están ahí están abajo préstamela te la corto para enseñarles miren yo compro mis bolsas así para cuando se van mis escuches y entonces ya las tengo así no me ocupan espacio y entrego perfectamente chicas estas son bolsas grandes con ases bueno vas a seguir llevando al calor Tania Chávez excelente muchas gracias no les digo bello Don Pedro ya le llevo agua que lindo Angélica Ruiz muchas gracias Don Pedro es bien hogareño y la procura gracias María Soledad que rico si todos los moldes de este proyecto 100 pesos es correcto dice aquí tal de mis estoy buscando donadores como que buscando donadores para qué corazón de dónde eres Laura Rivera también Star Wars preventa si chicas va a llevar 6 proyectos de los cuales 5 van a ser fofo plumas mande no ahorita te va a tocar de los cuales 5 van a ser fofo pluma y este también estarán por 100 pesos ok mis muchas gracias mi amor en la noche no va a haber clases si ya que bobadilla mis llegando apenas Moniquur buenas tardes ya casi termina y yo voy llegando María Soledad muy bien Silvia Palomar es que belleza de marido sin ti yo quisiera que mi marido fuera tantito como don Pedro pero ni a los talones de llega cuídelo mucho no chiquita no digas eso al contrario enseña a tu marido porque así como a los hijos chicas también a los maridos hay que enseñarlos yo por ejemplo chicas siempre platico con don Pedro y le falta algo a mi graduado el botón de arriba siempre platico con don Pedro chicas y yo le digo a él que yo trabajo mucho aquí pero él trabaja a la par de mis chicas de hecho él se para antes que yo él atiende y da de desayunar a Carlos y yo no me paro a dar de desayunar chicas don Pedro lava la ropa y todo pero si hay que trabajar más él sale a trabajar si sale una chamba a él la hace si me mandan a hacer un pozole don Pedro me ayuda si me mandan a hacer una cochinita vivir don Pedro me ayuda don Pedro me lleva a comprar mis cosas me trae me trae todo lo que yo necesito me lo acerca sale y este y pues yo creo que esto es trabajo de ambas el hecho que yo esté aquí sentada frente a ustedes chicas no quiere decir que todo el mérito es mío don Pedro tiene mucho que ver aquí entonces si entre los dos nos ayudamos para salir adelante chicas él tiene que ser él sabe que yo hablo mucho y si no saben que no me trae agua simple pues miren ahorita llegó y me trajo agüita de sabor entonces hay que platicar con los maridos y también expresarles chicas lo que queremos lo que necesitamos y en una de esas a lo mejor tú piensas que tu marido está cerrado para eso y no lo es entonces inténtalo chiquita y vas a ver que vas a lograr sentirte un poquito mejor con el señor que tienes a un lado tania chávez buenas tardes juana sánchez monicure araceli ruiz angie mis disculpe cuando se cuanto se vende un bote así de grabación yo los vendo en 75 y 70 de mayoría así como está sin dulces chicas es muy rápida mis muchas gracias maria soledad muy lindo todo lo que hace juri dice por aquí juri brentz maite ortega sonifer que bonito ida de campillo provecho susan casano estoy muy enojada con facebook porque no me avisó sé que la clase se queda pero yo disfruto mucho viendo ay susan bueno no te preocupes ya mañana la ves en vivo felicidades como siempre hermoso gracias chatita fanny rivera que precio se darían esos dulceros yo los doy en 75 chicas están muy bonitos pero ahorita ando pobre hasta la quincena mándame mensajito corazón ustedes saben que yo no soy una mujer cerrada y que si finalmente tú estás viendo la clase me estás viendo en vivo puedo hacer una concesión sale ya de todas maneras digo todavía falta mucho para la quincena pero también yo las entiendo chicas claro que si no estás atenta a las clases y no las estás bien y te enteras después pues ya no va a ser lo mismo pero si ustedes me escriben yo las apunto y espero sale vamos a pintar el otro ojo chicas y vamos a hacerle igual un asterisco ojalá y agarre ay si agarró un poco no un poco no y vamos a hacer la línea de lado y atraer para un puntito en medio y un puntito a folio ahí está chicas vamos a hacer el circulito de el gorrito miren va a ser un circulito de un centímetro y ya apagué la plancha chicas vamos a ver si le ayuda tantito ese calor y la prendemos ahí está este ojito no me quedó muy bien miren porque todavía no está completamente seco pero ahorita lo corrijo pero ya al final de la clase miren no quedó bien lo corregimos de una vez ahora vamos a retirar esta pintura chicas y vamos a darle un pasón de negro ahorita ando pobre hasta la quincena saludos mis hola rubicel hola hola saludos a todas chicas flaquita valderas buenas noches le mando besitos de parte de grafita gracias y clarita también le manda un besito a rafita verdad que sí dale beso muy bien ay no esa clara besicona veanla veanla ay clara despídase señorita muy bien ahí está yanina 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 dice lo mismo que me está pasando a mí qué raro qué te está pasando yanina lo de tu esposo no chicas acuérdense que también en los matrimonios chicas hay temporadas así como en las ventas chicas hay temporadas buenas y hay temporadas no tan buenas pero saben que chicas lo primero acuérdense y bien importante que en el pedir está el dar entonces si tú te diriges a tu marido y le explicas cómo te sientes quizá vas a encontrar una diferencia si ustedes ven que después de tanto intentar esto no funciona chicas pues ahí sí ahí sí yo les puedo decir que es mejor sola que mala acompañada pero hay que acercarse chicas porque a veces los maridos piensan que estamos tan bien y que todo lo que hacen está bien y no chicas también cuando algo no nos parezca con la pena hay que decir yo soy una mujer hay alguien por ahí aunque ustedes no lo crean varias personas que dicen que yo soy tóxica ¿por qué? porque si vamos a una fiesta chicas y don Pedro se pasa de copas y anda bailando con Chana y con Juana la primera que se para de pestañas soy yo ¿por qué? porque a don Pedro no le gusta que yo baile con nadie que no conozcamos entonces si las cosas van a ser parejas van a ser para todo no para unas cosas sí y para otras cosas no chicas entonces yo soy la primeritita que me paro en armas y me pongo al brinco chicas vamos para que se quede viendo otra vez el negro ¿sale? para pintarlo entonces chicas hay que tomar acuerdos hay que platicar a veces no platicamos no hacemos saber lo que sentimos y también hay que abrirnos para escuchar a nuestros maridos y ver qué es lo que no le gusta a él de nosotras chicas para que podamos entendernos pero a veces la falta de comunicación nos lleva a extremos me da pena no poder tener un trabajo suyo vivo muy lejos pero me consuelo verla mirándola hago hago algo lo que pueda gracias a usted gracias chiquita hilda de campillo no chicas no es que la vida no es que la vida sea horrible pero hay días muy buenos pero así como hay días muy buenos también hay días muy malos chicas y hay días simplemente que son x que si tú me preguntas cómo estás te voy a decir pues x porque estoy con mi rutina de todos los días pero bien y aquí lo que tenemos que tomar como ganancia chicas es que tenemos vida ¿vale? porque mientras tengamos vida aunque tengamos dificultades estamos del otro lado miren ahora sí ya se secó este ojo vamos a hacer nuestro asterisco y ahora sí debe de quedar mucho mejor vean este miren qué diferencia ¿eh? y su bolita en el asterisco miren cómo se quedó bien diferente ya quedó bien hechicito ¿ya vieron? ahí está chicas vamos a ponerlos así para que tengan sus diplomas cada uno del lado extremo ¿qué les pareció chicas? ¿qué les pareció? 5.22 ok chicas pues ahí están ahí están las clases a ver si se ven ahí ahí están chicas y recuerden que estamos en preventa chicas miren ya tenemos 5 proyectos y todavía nos faltan 4 ¿eh? por 100 ¿sabes chiquitas? estoy a sus órdenes al 2226 634964 chicas no duden en mandarme mensaje que aunque me tardo contesto ¿sale y vale? Erilma gracias Hilda de Campilla en la página de Facebook ponlo como favoritos para que te avise listo chicas ahí está un tip y ve Ernestina muy bonitos Judí Nilda hola las caritas de los perros se cortan igual todas se cortan igual la única que no vamos a cortar igual es la del perrito amarillo chicas ¿por qué? porque la del perrito amarillo ¿dónde está mi carita? ¿dónde se quedó? la que hicimos ahorita ya ni vi dónde se quedó pero la única diferencia que vamos a hacer con ese único perro que está todas van así pero la única diferencia con el perro amarillo es que no le vamos a cortar estos extremos porque lo queremos gordito pero de ahí en fuera todas se hacen igual ¿sale? manté poco para los moldes ahorita lo checamos Nilda con mucho gusto y gracias Susan Cassano Miss es rica la pintura pues no chicas de hecho sabe amarga sabe fea y más la Politec les voy a decir que si quieren comer pintura la de Parisina no sabe fea la Politec sabe horrible pero pinta más bonita la Politec así que mejor usen Politec y yo lo hago chicas porque mi pincel lo hago solo con el liner que ocupa muy poquita pintura chicas pero lo hago porque si no se abren las puntas no sé por qué pero siempre hago si veo que muchas muchas maestras lo hacen pero una disculpa chicas si no les gusta perdón quedaron hermosas Rosalba Castañeda la pintura no le hace daño pues nunca me he enfermado casi nunca me he enfermo del estómago o más bien nunca o no no María Naya yo también quisiera que si fuera posible que me apuntara para la quincena sí chicas solamente mándenme un Whatsapp porque si yo ahorita termino en vivo chicas ya se me olvidó así de sencillo ya se me olvidó y cuando tú me digas yo ya no me voy a acordar entonces tú avísame yo te apunto y con mucho gusto María Naya Mafaldita se ven geniales los dulceros yo soy igualmente que ustedes me dicen la tóxica sí chicas pero saben qué tan tóxica llego a resultar que yo les digo pues a mí así chicas literal yo les digo a la gente que me dice así incluyendo a algunos de mis hijos que a veces son más que tóxica no me importa chicos no me importa porque yo seré muy tóxica pero tienen muchas cosas buenas que decir de mí lo que pasa es que la gente siempre se va a enfocar en decir las cosas malas bueno no nunca pero raramente chicas alguien va a ponerse a decir puras cosas buenas de ti entonces eso es en lo que hay que trabajar chicas hay que ponernos este las pilas y a mí si me dicen tóxica a mí me importa un cacahuate miren si alguien de mi familia me está oyendo me va va a saber que no estoy mintiendo tengo próximamente un baby shower en la familia chicas y hoy nos mandaron la invitación a un grupo familiar que tenemos y nos ponen el único detalle que les pedimos es que vayan de blanco no no chicas yo creo que ustedes me van a decir ay todavía que la están invitando no y les voy a decir por qué porque imagínense estamos a menos de un mes bueno estamos a un mes porque es el 7 de agosto imagínense si yo fuera de aquellas que ya fui y me compré un outfit para el baby shower no lo he hecho porque no es cierto chicas pero ya más o menos uno va pensando ay pues para ese día me voy a poner esto con estos zapatos y una me salen con que tenemos que ir de blanco yo por ejemplo tengo un pantalón de mezclilla blanco y puedo comprarme una playera blanca y listo pero no me va a gustar como haber de playera y no voy a gustar gastar en una blusa este que me guste mucho a lo mejor que me salga cara porque voy a gastar en un regalo chicas porque la idea no es que toda la gente se vea de blanco la idea de un baby shower es que todos lleven un regalo y se le ayude al bebé nuevo y a la mamá o a los papás entonces porque voy a gastar en una ropa que a lo mejor como mi color favorito no es el blanco chicas y para mí me hace ver gorda pues porque voy a comprar una ropa de un color que no me gusta ¿sale? número 2 esos días chicas esos primeros días del mes regularmente en mi caso son los días en que Andrés nos visita entonces imagínense si me voy de blanco y pasa algo no chicas y a mí no me importa yo le dije no me importa si eso es lo que va a ser un requisito yo no voy yo no voy querré mucho a mi sobrina pero yo no voy porque no me puedes imponer ahora como vaya vestida aparte dijeras oye es que es un evento fino y oye pero no chicas es un evento familiar se trata de convivir de reunir regalos de convivir con los papás y ahora me dicen que de blanco no chicas y si alguien me está oyendo de las que pusieron eso con la pena no no me voy a adaptar y si por eso soy tóxica pues soy tóxica no me importa hay días malos y días y días bendecidos exacto corazón hola entonces chicas así como me como me ven aquí de sonriente si soy tóxica si me pongo al brinco para casi todo este porque no me gusta dejarme y les voy a decir una cosa chicas yo empecé mi vida matrimonial desde los 13 años y yo era una persona y también si la familia de mi esposo me está viendo aquí sabe que no me voy a dejar mentir que siempre fui una persona que como niña miren miren aquí tengo una foto y vean esta soy yo vean esta cara de niña que tengo toda pálida y con una hija y aquí no se ve pero aquí yo ya estaba embarazada de Lulu y tenía holi chiquita aquí atrás está don Pedro y al lado y atrás de mí está mi hermana yo soy la de rojo y chicas pues yo de todo lloraba chicas me dicen ay es que tu señora es floja y yo lloraba ay es que tu señora no sabe ser buena mamá y yo lloraba ay es que tu señora es cochina porque no le envié bien la casa y yo lloraba chicas hasta aquí un día dije no ya porque si yo no le pido nada a nadie porque si yo todo lo que hago lo hago y me lo gano nadie viene y me dice toma Cintia te regalo para que vivas porque si yo no molesto a nadie porque me molestan a mí por tonta no me voy a dejar chicas y entonces aprendí a contestar y me salió tan bonito chicas y mi lenguaje es tan florido chicas que aguas y aquí en la familia luego me dicen no eh porque Cintia aquí tengo tengo un un tienen un concepto de mí en la familia chicas que si no llegan temprano la primera que se va a poner al rincón soy yo y yo les voy a decir una cosa yo les digo a ver vamos a comer mañana a las 2 de la tarde un ejemplo ¿sale? y entonces yo agarro y les digo bueno entonces yo Cintia me estoy matando aquí para acabar la clase para hacer mi quehacer para si tengo que llevar algo para tenerlo listo todo chicas para que yo llegue por lo menos 10 minutos antes pero ese es mi problema si yo quiero llegar antes pero si son las 2 está bien si son las 2 10 todavía está bien chicas pero si son las 2 y media y son las 3 y aparte de que nadie avisa no llegan o no hablan o vienen todavía con una calma chicas que hasta caminan moviendo una pierna y pidiéndole permiso a la otra para avanzar no chicas ese les arma yo ahora les digo o de plano me voy y yo soy de escribir mensajes chicas y mandar el padre nuestro completito por ahí así soy yo chicas para que me conozcan yo enojada soy otra entonces chicas cuando hacen algo dicen ahora que hicimos la comida de mi tío en el restaurante les enseñé yo les dije ok dijeron que a las 9 bueno yo les pido perdón por los que los que si vamos a llegar a tiempo espero que todo me salga bien lleguen a tiempo porque no vamos a estar comiendo unos ahorita y otros más tarde entonces respeto si vamos a comer comemos juntos si vamos a platicar platicamos juntos y todo porque estamos haciéndolo a un grupo por eso y entonces chicas no aguas porque si no llegan y que creen que todos a las 9 empezó el desfile llegó el que llegó más tarde llegó 9 y 10 chicas pero gracias a Dios y gracias a que hay alguien que proteste es que funciona chicas y así soy para todo así soy para todo ustedes han de decir uy pero aquí llega tarde pero aviso chicas aviso no es de que ya no me conecté y pues ahí mañana les digo que creen no me pude a menos que no tenga manera de avisar pero si no chicas yo aviso ¿saben qué? ¿para qué? para que tú que estás atrás de la pantalla por ejemplo encantos fofucheros yo les dije que a las 3 y yo digo ay a las 3 ya están gracias a Dios y me lo han dicho ya me están esperando chicas y a lo mejor no hacen otra cosa por esperar mi clase no porque sea importante chicas sino porque a lo mejor si la están esperando y yo llego bien concha a las 3 y media o a las 4 ay escúlpeme no chicas no es lo mismo retrasarse 10 minutos a retrasarse media hora o más entonces hay que respetar el tiempo de los demás el esfuerzo de los demás y cumplir chicas y tener palabra eso es importante para mí tener palabra si tú ahí me dices sabes que yo mañana te voy a regalar un foami negro y no me lo regalas no es porque te obligue a regalarme pero tú te ofreciste cumple si no no hables y lo mismo pasa por ejemplo con los depósitos las clientas que me dicen no yo ahorita en media hora le deposito usted hágamelo y uno bien confiado empiezo a trabajar y jamás se deposita por eso yo no lo hago chicas cuando yo veo mi depósito avanzo si no no así es yo pienso lo mismo no tienen que condicionar como una universidad verdad que no chicas ahí les estaré contando gracias por esas estrellas corazón creatividad arco iris un fuerte abrazo para ti también maria soledad gracias rocío chatita de la rosa me quito el sombrante ustedes me encanta que sea tóxica sí chicas soy doña cintia tóxica pero que creen que tengo mucha gente que con toda mi toxicidad me quiere y me puedo atrever a decir y asegurar que me quieren mucho entonces yo sé que también hay que tener personas que no decir no la soporto pero la tolero yo sé que sí pero sí puedo atrever a decirme y no con los dedos de los pies y de las manos tengo mucha gente que me quiere chicas incluyéndolas a ustedes entonces no puedo con las manos y los pies yo igualmente era así pero ya no me dejó no chicas no porque además dice uno eres buena onda con la gente y para la gente no es buena es ah mira ella se deja porque es y no chicas no 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 ahora sí que la edad nos va dando experiencia pero mientras ya dejamos que nos pisoteen chicas así y eso es lo que no deberíamos de permitir nunca nunca yo a mis hijas les digo ah no te parece háblalo no te gusta díselo porque es mejor chicas es preferible que te digan tóxica que te digan pen ¿sale? así que háganos todas las tóxicas a unirnos vamos a cambiar el nombre a este grupo y vamos a poner cintia y sus fofuchas tóxicas ¿sale? me voy chicas nos vemos en la noche de 8 a 8 y 10 estoy entrando a la clase me voy para descansar un ratito alzar aquí y regresar con ustedes nos vemos a las 8, 8 y 10 de la noche con la fofupluma de la princesa Lía hasta al ratito bye